Santo, 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 es todo poderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío Levantamos, vuelve a avanzar Alguien de pronto estás Solo dile tanto Santo, 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 es todo poderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío Señor, santo, 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 santo El amor, el amor, el amor El amor de la humanidad El amor, 베ina, y en tu vida Oh, el creación daance El amor de la vida Él te queda No te quito No te quito Amensí No te quito Lovar ¡Vamos a acordarle! ¡A acordarle! ¡Levantamos nuestra alabanza a tu rey! ¡Levantamos vuestras alabanza a tu rey! ¡Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está! ¡Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está! ¡Una vez más! ¡Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está! ¡Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está! ¡Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está! Santo, 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 Dios todopoderoso, que el puente es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él, tú eres digno, tú siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, tú eres digno, tú siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él. La creación hoy canta y damos gloria a Él, tú siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, tú siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, tú siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, tú siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él. La creación hoy canta y damos gloria a Él, tú siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, tú siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, tú siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, tú siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, tú siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, tú siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, tú siempre y siempre. Digno eres tú Señor Digno eres tú Señor Porque todo es de ti Y todo es para ti Tuya es la gloria Digno eres tú Señor Digno eres tú Señor Porque todo es para ti Y todo es para ti Tuya es la gloria Digno eres tú Señor Digno eres tú Señor Digno eres tú Señor Porque todo es de ti Y todo es para ti Tuya es la gloria Ángeles, mis santos Se postraban en ti Y los ancianos Cantan y rinden sus corazones Nacan de ti Ángeles, mis santos Se postraban en ti Y los ancianos Cantan y rinden sus corazones Nacan de ti Digno eres tu Señor Solo te decimos lo digno que eres Solo te decimos lo digno que eres Todo es para ti Todo es para ti Tuya es la gloria Tuya es la gloria Tuya es la gloria Tuya es la gloria Tres, tuya es la gloria Tres, tuya es la gloria For all you are all things And through you are all things You deserve the glory Digno eres tu Señor Digno eres tu Señor Porque todo es de ti Y todos para ti